Top 6. Lady Gaga. Se filtran imágenes de su nuevo álbum. Hay colaboraciones que te encantarán. Mis amigas, mis amigos, a pesar de que Lady Gaga retrasará su nuevo álbum, eso no impidió que se filtraran detalles como la portada y contraportada del trabajo discográfico, revelando la tan ansiada lista de canciones que conformarán el álbum, el cual incluirá duetos con grandes estrellas como Ariana Grande. La situación sanitaria que se está viviendo actualmente ha retrasado casi todos los proyectos musicales que estaban programados para este 2020, a excepción de Dua Lipa, quien lanzó su nuevo álbum, Future Nostalgia. Sin embargo, artistas como Rosalía, Sam Smith y Alicia Keys, entre otros, han decidido retrasar sus lanzamientos. Tal es el caso de Lady Gaga, quien debía haber publicado su sexto álbum de estudio, Cromática, desde el pasado 10 de abril. Por lo mismo, ya estaba casi todo listo para ser lanzado, por lo que el sitio web de Target filtró accidentalmente la lista de canciones al poner Cromática para pre-orden, por lo que era casi inevitable que se filtraran detalles y noticias que la cantante hubiera deseado mantener en secreto. Sin embargo, acaba de ser filtrada la lista de temas de su nuevo álbum. Ante esto, muchos fans no quisieron quedarse con la duda de qué decían las frases que aparecen en el disco, y es así como descubrieron los títulos de las canciones y el número de temas con el que contará el álbum, que en total serán 16 singles. Pero lo que más ha impactado al hacerle zoom a la imagen son las colaboraciones que Lady Gaga presenta en este nuevo disco, ya que de esas 16 canciones, incluye una colaboración con la banda coreana Blackpink llamada Soul Candy, otra más con Elton John, amigo personal de la intérprete, y además una colaboración con Ariana Grande titulada Rain On Me. Por otro lado, les comento que horas más tarde de haberse filtrado el nombre de cada una de las canciones, a Lady Gaga no le quedó más remedio que compartir en sus redes sociales el esperado anuncio de Cromática, en el que, con una imagen de color verde, se muestra el nombre del álbum y los temas que contiene. Cabe destacar que, por ahora, se desconoce la nueva fecha de su lanzamiento. Aún así, el disco parece que será todo un éxito, pues con la filtración de la portada del álbum, Cromática se ha convertido en tema tendencia. Y bien, ¿crees que las famosas filtraciones sean realmente errores o parte de una estrategia de mercadeo para causar mayor expectativa y como consecuencia más ventas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.